Dime que si, ya no lo pienses tanto Quiero sentir de tu boca el sabor Solo dime que si, porque es que ya no aguanto Dime tu donde y cuando, que ahí te espero yo No me interesa nadie más, por si ya tienes a alguien más No me dejes con ganas, déjame probar Porque solo quiero, quiero darte un beso Todo lo que hagamos, mañana lo olvidamos Yo solo quiero, quiero darte un beso Todo lo que hagamos, mañana lo olvidamos Todo lo que hagamos, mañana lo olvidamos Todo lo que hagamos, mañana lo olvidamos Tal vez está con él pero me pertenece No quiero preguntar, quiero que me beses Aunque ya fuiste mía muchas veces Dilo piense y dame otra, otra, otra probadita de esa boca a boca Que me pone mal y si me nota nota Tú y yo vivimos otra nota nota Porque solo quiero, porque solo quiero, quiero darte un beso Todo lo que hagamos, mañana lo olvidamos Yo solo quiero, quiero darte un beso Todo lo que hagamos, mañana lo olvidamos Oh 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 Oh, 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 oh